El equipo Rojo está en buena racha, ¿no? Le está yendo bien. Una buena actitud. ¿No te parece que tiene una buena actitud el equipo Rojo? Ah, actitud, sí, pero racha. Lo he perdido todos los días desde que estaba bien. ¿De verdad? Todos. ¿Todos los días? ¿Y cuando estaba Julián no era así? Bueno, estaba un poco más parejo, pero... Es correcto lo que dice el señor. Racha no sería la palabra. Actitud puede ser, pero le falta... O una buena racha de actitud. Sí, está bien. Bueno, ¿qué es lo que dicen sus compañeros y algunos también del equipo verde? Adelante sobre el capitán, Jenko del Río. ¿Será o no será? ¡Cúmpate! ¡Oh! ¡Cúmpate! ¡Vamos, chicos! Sale con todo. Muy rápido. ¡Cúmpate! Parece que el equipo Rojo cambió actitud. ¿O me equivoco? El día de hoy conversé con cada uno de mis competidores. Y aparte es una competencia, es un trabajo y tienen que valorarlo y tienen que dar todo de sí para que todo se haga bien. ¡Cúmpate! Muy rápido, Jenko. Capitán del equipo Rojo contra la Pantera Segarra. Esa es actitud por parte del capitán del equipo Rojo. ¡Estapanazo! Junto con el equipo Rojo. ¡Cúmpate! ¡Cúmpate! Junto para el equipo Rojo. ¡Cúmpate! Se va con todo quick. Se va muy rápido y está del otro lado. ¿Qué tal actitud? ¿Qué tal cambio? ¿Qué tal fuerza? ¡Cúmpate! 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 El equipo Rojo ha cambiado de actitud. ¿Crees que se debe a...? Una vez que me pusieron en el equipo, como que el equipo se puso más feliz. ¿No se puede llevar algún mérito del capitán? El equipo está feliz, está ganando, está celebrando. ¿Quién no gane? Es porque el capitán no deja de alentarnos en todo momento. Está que se toma muy en serio su papel de capitán. Me gusta la actitud porque así sentimos más competencia, pues, ¿no? Yo creo que no solamente es por él, pero él es bien empeñoso, ¿no? Y eso se pega. Rojo es cierto, a pesar de que pierde, están unidos y van y celebran. Así pierdan. En nuestro equipo, sin embargo, lo que pasa es que comenzamos a perder por una pequeña ventaja y ya se tira un poco al abandono del asunto. La actitud no se pone en un estado bajo. Si tuviste un estado bajo, se nos ha perdido todas las pruebas. El equipo Rojo tiene un gran espíritu. Y el capitán hoy se tomó la molestia de hablar con cada uno de nosotros. No importa que tal vez no ganemos en día, pero ponemos todo de esa parte.